Nada, el pinche escándalo que hiciste con el pendejo Adriel también me despertaron y con este pinche frío está cabrón agarrar pestaña. Empezaron a platicar, bajito, porque luego luego se quejaron todos los que estaban ahí dormidos. Para evitar molestias, José Luis se pasó al lado de Vero. Se tomaron un par de tragos de un tonallita que traía ahí José Luis, bromearon, netearon y como a la hora de estar diciendo curas tonterías, se acurrucaron entre ellos para ver si así bajaba el frío e intentaron volverse a dormir. Pero esas ganas de dormir estaban más espantadas que al principio de la conversación. Estaban de cucharita y Vero de inmediato sintió el volto de José Luis como se le iba acomodando entre las naves. Vero se volteó y dijo un tierno, Espérate, de esos que normalmente quieren decir, ya tardaste.